La alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, fue condecorada por el embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo, con la medalla del Águila Azteca en grado oficial. La insignia le fue concedida en una breve ceremonia en la sede del Ayuntamiento de la capital francesa que Hidalgo dirige desde abril de 2014. El Águila Azteca representa el Águila de Cuauhtémoc y es la más alta distinción que concede el presidente de México. El grado de oficial es uno de los más altos de las insignias de la orden, explicaron fuentes diplomáticas. La medalla le fue concedida en señal de profunda admiración por su acción comprometida a favor del acercamiento franco-mexicano y el desarrollo particularmente de los lazos entre la Ciudad de París y la de México. Resaltó el embajador de México en Francia en el discurso de condecoración. Es un honor, es un privilegio y es señal de la excelencia de las relaciones franco-mexicanas y de la creciente cooperación que existe entre la Ciudad de México y la Ciudad de París. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.